Estimados amigos de nuestro canal YouTube, en nuestra sección de entrevistas tenemos siempre invitados especiales. Esta vez nos acompaña Guillermo Guedes. Él es el director de la Casa Museo Ricardo Pablo. Pero no solo es el director, es un estudioso de Pablo y en realidad es un estudioso de muchos temas de nuestra historia. Y lo he invitado para que pueda comentarnos un poco en esta entrevista los aspectos principales de la obra de Pablo. Guillermo, muchas gracias por la invitación, bienvenido. Gracias Enrique, gracias por invitarme y también gracias de parte de don Ricardo. Pues muy bien. Estamos en el año 2020. El año pasado se celebró el centenario del fallecimiento de Ricardo Pablo. Y a propósito de eso, y tengo de fondo la vista de la nueva remodelación de la Casa Museo Ricardo Pablo, que ya estaba funcionando, y que el municipio de Miraflores con una gran iniciativa se propuso poner en valor para esta importante ocasión. Y ya está. Sobre eso hablaremos después. Pero primero, cuéntanos para quienes nos están viendo y escuchando en este momento, ¿cuál es la importancia de la obra de Palma? Mira, yo he notado que Palma es un personaje que todos los peruanos conocemos, ¿no es cierto? Uno le pregunta a gente joven, a niños, a personas mayores, y que Palma está enraizado en nuestra mente, en nuestra memoria. Y siempre vemos a Palma como un personaje simpático, ¿no? Como un gran escritor, un personaje positivo, ¿no? Podría decirse que todo el mundo quiere Ricardo Palma. Y hemos visto que el nombre de Ricardo Palma es mágico, ¿no? Hay instituciones muy importantes, clínicas, colegios, universidades, institutos, que llevan ese nombre de Ricardo Palma, ¿no? Entonces Palma está realizado en nuestra memoria, en nuestros sentimientos, porque Palma fue un hombre que, digamos, vivió una vida turbulenta, una vida muy difícil, vivió mucho tiempo. Estaba leyendo hoy día una magnífica nota de Rubén Darío, de 1888, que habla de Ricardo Palma, y se impresiona, ¿no? En su visita a la Biblioteca Nacional, que él estaba reconstruyendo. Imaginemos, 1881, el gran poeta nicaragüense lo visita, en Lima, y cuando se despide, dice, llevaré siempre en mi corazón aquel viejecito amable, ¿no? Y aquel viejecito amable en ese año tenía 55 años, imagínense, ¿no? Aquel viejecito amable, ¿no? Bueno, en ese tiempo, 55, era una edad ya avanzada. Claro. Así es. Y mire, ese viejecito amable vivió hasta los 86 años, más que Rubén Darío, que era más joven. Y también le dice, aquel príncipe del ingenio. Se despide de él y dice, no, aquel príncipe del ingenio. Entonces era un hombre que cautivaba a la gente, cautivaba a quien lo conocía, y Palma fue amigo de grandes escritores contemporáneos, ¿no? Miguel de Unamuno, por ejemplo, ¿no? Entonces el gran mérito de Palma es haber, digamos, traído la historia del Perú, las anécdotas, las leyendas, los mitos, la poesía, las coplas, ¿no? La vida de la gente común, de los virreyes también, y haber hecho una obra maestra que es el resumen de todo eso, que se llama, a la cual llamó Tradición, ¿no? Mis Tradiciones. Las tradiciones peruanas, sin duda, son, digamos, textos que de todas maneras tenemos que leer, porque, como tú dices, es una manera de entender cómo era el Perú en algo, en la época incaica, pero sobre todo en la época del virreinato, la emancipación. Y el estilo es muy ameno, el estilo es muy especial. Son unos cuentos cortos que realmente narran situaciones casi, casi como si fuera una película, pero narrada, ¿verdad? La podemos imaginar mientras vamos leyendo. Hay una serie de historias, de verdad, muy graciosas. Y él, ¿cómo tomaba estas historias? Las escuchaba, obviamente, somos de una tradición moral como sociedad. Así es. Es verdad. Mira, Palma mucho habla de los cuentos de la abuelita, otro de los cuentos de la tía Paquita, habla de los cuentos de vieja. Habla, por ejemplo, dice, ¿no? Conocí a un viejo, digamos, soldado de la independencia, que me contó tal historia sobre Bolívar, que estuvo en Ayacucho, que estuvo en Judín, o que estuvo en la guerra de Juan y el Salitre, ¿no? Entonces, hay mucho de tradición oral, hay mucho de las historias que uno... Creo que nosotros, en nuestra generación, también hemos escuchado historias de la abuelita, ¿no? Hemos escuchado historias de niños, hemos escuchado anécdotas. Y él decía, ¿no? Y yo no soy un historiador, yo no cuento la historia, decía Palma, yo cuento la historia como me lo contó la gente. El pueblo me lo contó y yo a ustedes se lo cuento. Es un gran recopilador, un gran cronista. Pero no es un cronista que copia y lo dice, es un maestro de lenguaje, de idioma. No por algo, fue miembro correspondiente de la Real Academia Española, fundador de la Academia Peruana de la Lengua, y el primero que propuso a la Academia Española la introducción de americanismos y peruanismos, ¿no? Fue el primero, ¿no? Y él decía, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tenemos que usar una palabra que se usa en un valle de Asturias, con mil personas, y por qué no podemos usar una palabra que hablan millones de americanos, prefiriéndose a, digamos, a Veroamérica, ¿no? Entonces, tiene esos méritos, ¿no? Tiene el mérito de haber sido subdirector de la Biblioteca Nacional y después reconstructor y director por 29 años de la Biblioteca Nacional. Tiene el mérito de haber sido el representante del Perú en la celebración del cuarto centenario del Instituto de América, mientras otros países llevaban, pues, delegaciones de 50 personas. Además, un país que estaba en la reconstrucción después de la guerra de Guadalajalitre, llevó una persona, pero esa persona que va a España y que está acá hace un año, brillaba más que todas las delegaciones, ¿no? Que fue Ricardo Palma. Podríamos hacer un paralelo en la importancia y la fama de Palma literaria entre Palma hoy y Mario Vargas Llosa ahora, ¿no? O sea, a ese nivel era Palma. Y en la casa donde estoy ahora, y cuyo fondo lo tienes tú ahí, venían acá embajadores, venían presidentes, venían dictatarios de todo el mundo, venían grandes escritores, personas importantes, a visitar a don Ricardo en el pueblito de Miraflores, ¿no? Tomaban un tren en Lima y venían en tren. Porque era una persona que la gente valoraba estar, conversar con él, ¿no? Estar un tiempo con él. Y muchas de estas conversaciones después las traducía o en cartas o en crónicas o en las mismas tradiciones, ¿no? Entonces realmente yo admiro a Palma por ser un personaje multifacético, ¿no? Palma tenía muchos oficios, ¿no? Hay un libro de César Miró que se llama Los oficios de don Ricardo, ¿no? Fue contador, fue traductor, fue periodista, crítico, literario, académico de la lengua, marino. En fin, muchas facetas, ¿no? Y todo lo que hizo, lo hizo bien. Y además, faceta poco conocida, intervino directamente en el combate del doctor de Mayo y estuvo en la defensa de Miraflores cuando la invasión chilena a Lima. Es verdad, el joven, relativamente joven, Ricardo Palma, se enrola como voluntario en combate del Callao y él estaba como telegrafista, ¿no? Una especie de telegrafista mensajero. Y él mismo comenta cómo él abandona el fortín. Le decían la torre de la Merced, pero era un fortín, ¿no? Era un fortín de saco de arena, en fin. Este, una defensa rápida que se hace, entre el Callao y la Punta. Él abandona minutos antes para mandar un telegrama por orden del secretario de Guerra, José Gálvez, antes que una granada de una de las fragatas españolas quise volar el fortín, ¿no? Y volían todos. O sea, Palma se salva de la muerte muchas veces, ¿no? Se salve de la muerte en el naufragio, en el vapor Rima, en 1855. Y participa en la defensa de Miraflores en el batallón número 4, al mando del magistrado Ramón Ribeiro. Y es parte de lo que se llamaba el Ejército de Reserva de Lima. Donde habían magistrados, estudiantes, panaderos, carniceros, jóvenes, niños, ¿no? Que defiende heroicamente la última defensa de Lima. Y esa defensa que se hace en el reducto 2, al costado del Ejército de Línea, comandante Andrés Avelino Cáceres y los infantes de Marina, los precursores, los infantes de Marina, de Coalición de Marina y Guardia de Salaca, con Juan Panín, evita que los chilenos entren el mismo día a Lima y la saquen e incendien, como habían hecho con Chorríos, Barrancos y Miraflores. Entonces, el heroísmo de la defensa de Miraflores, de miles de peruanos, hace que Lima no sea destruida, ¿no? Entonces, Palma, vemos a un Palma heroico, vemos un Palma que después, al protestar por el expolio y saqueo de las bibliotecas de Lima, no solo de las bibliotecas, sino de todas las bibliotecas, es apresado por los chilenos, es llevado al callao y depositado, encerrado en un pontón, en un frío pontón, sin luz, para ser llevado a Punta Arenas a una prisión. La cosa que evita el debajo de la refrancia. Entonces, Palma es un hombre que da la cara, que pone el pecho, es un hombre que deja su pluma para usar un fusil que nunca había usado seguramente y que no sabía usar. Y es un Palma que vemos siempre como un patriota. Por eso a Palma hay que admirarlo, ¿no? No es un hombre que se encierra en su casa durante la ocupación, sino es un hombre que va y reclama. Y hay un libro muy difícil de leer por las cosas que dice, que se llama Cartas a Pírola. Yo tengo un ejemplar acá de 1971, de Villabratres, poco conocido en Cartas a Pírola, donde va escribiendo cartas y habla de la ocupación chilena de Lima, algo que mucha gente no conoce. Y Palma, en esa ocupación, defendió o escondió algunos libros para protegerlos, para que no desaparecieran, y luego cuando fue subdirector primero y director de la Biblioteca Nacional, empezó a recuperarlos. Es una fase también bien interesante de su trayectoria. La Biblioteca Nacional, en su nueva sede, y yo lo he visto, tiene un libro que perteneció a la Biblioteca del General Don José de San Martín, que fue el fundador de la Biblioteca Nacional y que donó su biblioteca para tal efecto. Un libro editado, me parece, en Venecia, en el siglo XVI, un libro sobre temas esotéricos, ocultos, y en su primera página dice, este libro lo recuperé de un soldado chileno y le pagué cinco pesos, este libro que perteneció al General San Martín, y lo devuelvo a la Biblioteca Nacional. Imaginemos a Palma, que ya no tenía casa, no tenía biblioteca, tener que darle su pecunio, de lo poco que tenía, para ir comprando libros que los chilenos a veces lo usaban para otros fines, para envolver algo, hasta como poder higiénico, ¿no? Entonces, efectivamente, se comenta que Palma escondía los libros debajo de anaqueles, debajo de, digamos, en la Biblioteca Nacional, porque no se los viven. Pero al final también se llevaron los anaqueles, y se llevaron las mesas, se llevaron las sillas, se llevaron los cuadros, ¿no? Entonces, imaginemos la tragedia de este gran hombre que amaba los libros, primero ver su biblioteca personal incendiada, y después ver la biblioteca de donde él trabajaba, expoliada, porque fue un expolio, un robo organizado, con levantamiento de acta, para llevarlos a Chile, y después lo que quedaba fue saqueado, ¿no? Entonces, mire esta curiosa forma de castigar de alguna manera a Palma, quitándole lo que más quería a los libros. Otra faceta interesante es su interés por tener una importante colección de Pancho Fierro, que es en las acuarelas, digamos, el equivalente a Palma en recuperar parte de la historia costumbrista de la Lima del Perú de ese tiempo, ¿verdad? Efectivamente, en el campo, digamos, de lo que podríamos llamar el arte popular, digamos, un cronista gráfico, Pancho Fierro, llega a la genialidad de Ricardo Palma en su campo, lo que pasa es que Pancho Fierro era una persona, parece, poco propensa, pues, no sé, a ser conocido, no era una persona muy humilde, era iletrado, y él vendía las acuarelas acuarelas en forma ambulatoria en la calle, ¿no? Se cuenta, bueno, no sé, se cuenta, pero es real, ¿no? Llega una expedición rusa, una gran expedición de muchos buques al Callao en una época, los rusos salen a recorrer Lima, encuentran a Pancho Fierro y le compran decenas, docenas de acuarelas, que hoy día están en el museo, en el gran museo Ormitage de San Petersburgo, y conozco personas que las han visto, claro, San Petersburgo debe tener, pues, cien mil pinturas, pero forma parte de una colección que se va renovando, conozco gente que las ha visto, sé que también se editó un folleto al respecto, ¿no? Y bueno, Palma le compraba algunas, y como los amigos de Palma sabían de la ficción de Palma, y a Palma, pues, no le podía regalar un libro, porque tenía todos los libros, le empiezan a regalar acuarelas, ¿no? Y un amigo, este, que tenía más, les regala toda su colección, y las hijas de Palma, personas muy cultas, personas muy positivas, que heredan esto, en algún momento, por necesidad, me parece, o para que estén bien cuidadas, las venden a la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde hoy día están muy bien cuidadas y pertenecen a la Pinacoteca Ignacio Merino de la Universidad de Lima, ellos han tenido la gentileza de darnos unas copias digitales de muy alta definición de parte de esta colección, que tiene el gran valor agregado de tener de puño y letra la descripción de lo que ahí se ve. Porque Pancho Fierro hacía una acuarela y ahí quedaba, ¿no? Entonces, hay muchas acuarelas de Pancho Fierro que la gente dice qué cosa es, quién era tal persona. Las que tuvo Palma en su poder, hay una glosa abajo de puño y letra donde dice, por ejemplo, la picaronera, o tal personaje o la procesión de los alcaldes, ¿no? Entonces, ese valor agregado le da mucho más valor a estas acuarelas que por sí hacen grandes obras de arte y que algunas, por ejemplo, se pueden ver en el Museo de Arte de Lima y otras también en el Museo del Banco Central de Reserva, ¿no? Con un colodio extraordinario. Entonces, son dos grandes personajes y la única biografía de Pancho Fierro la escribe Angélica Palma, ¿no? La hija del tradicional. Y las obras de Ricardo Palma han sido traducidas a varios idiomas. Mire, acá nosotros, las obras de Palma se esparcen por el mundo hispanoamericano, ¿no es cierto? Pero cuando llegan ya en el siglo XX estudiosos del Perú, desde la literatura lo que eran peruanistas, empiezan a venir y descubren esto, hay algunas traducciones, hay unas traducciones que se llaman Centro Tradiciones Peruvianas, en italiano o Centro Tradiciones Peruanas, en italiano, de Toto Jurato. Recientemente, una persona que conocí acá, justamente en el museo, que es cónsul del Perú en Estonia, me mandó una traducción al Estonio, un idioma que hablan, creo que, dos millones de personas, de tradiciones peruanas. Hay tradiciones en inglés, por Melvin Compton, un palmista norteamericano, hay algunas tradiciones traducidas al chino, al hebreo, al ruso, ¿no? Yo creo que esta obra de Palma merecería ser traducida a varios idiomas para difundir la obra de este gran escritor, nuestro más grande escritor del siglo XIX, ¿no? Que alguna institución, que el Estado, el Ministerio de Cultura pueda traducirlas a otros idiomas, ¿no? Porque realmente son extraordinarias. Y hay una característica, Enrique, que te cuento, yo empecé a leer a Palma cuando tenía nueve años, cuando mi mamá en mis cumpleaños me regala esa famosa colección española de seis tomos ilustradas, ¿no? Que son una joya, ¿no? Lo he leído, hay tradiciones que he leído veinte veces, y cada vez que la leo, y esto no es un lugar común, las encuentro tan frescas como la primera que la leí, ¿no? Y eso pasa con las cosas clásicas, ¿no? A veces hablamos del cine que es clásico, y te dice, he visto, por ejemplo, he visto, a ver, Amacos de Fellini cinco veces, ¿no? Y cambia películas que la vemos una vez, y ni en televisión las queremos ver una vez más, ¿cierto? Las grandes obras tienen eso, ¿no? De releerlas, volverlas a leerlas. Mi recuerdo de Palma es en el colegio, fíjate, a nuestra generación nos hacían leer cosas importantes, como por ejemplo a Palma, y leíamos las tradiciones, además en un libro, que yo no lo tengo yo, pero que era un libro ilustrado con las tradiciones de Palma, y que era obligatorio en el curso de literatura que teníamos entonces en el colegio, y que hoy nuestros hijos y nietos no tienen, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, al Rincón Quitacarzón, el Alacrán de Fray Gómez, hay una que es de los inicios, ¿no? Que habla de un escribano, Dimas de la Tijereta. Dimas de la Tijereta. Sí, que vendió su alma al diablo por un amor que no era correspondido. Esa es la historia de cómo un escribano le ganó al diablo. Eso es clásico, y es el Palma joven, ¿no? El Palma joven, el Palma de su periodo romántico, y ahí sale a colación porque escribanos eran los actuales abogados, ¿no? Claro. Decía que el único capaz de ganarle un plento al diablo es un abogado. Nadie más, ¿no? Bueno, las tradiciones peruanas abarcan tantos temas. Hay tradiciones sobrenaturales de ánima, de pena, de brujería, ¿no? Y quería comentarte, pues, que tener a Palma, leer a Palma es maravilloso, y para los lectores de Palma visitar la Casa Museo, ver donde él vivió, ver el escritorio donde él escribió sus temas, tradiciones, es emoción, ¿no? Es emocionante, pero digo porque yo estoy acá todos los días hace varios años, yo me siento orgulloso de ser director del museo, me siento orgulloso de haber tenido también la confianza del alcalde Luis Paulina Arles, que es el que tomó la decisión de esta gran obra, una obra que ha costado más de un año, que ha sido una gran inversión en restauración de las pinturas, de los muebles, regresar a los colores originales, que han trabajado restauradores, museógrafos, es una obra realmente, no simplemente pintar la casa, se ha restaurado, se ha arreglado la parte, digamos, de la construcción del adobe, está deteriorado por temblores, y tenemos museo para 50 años más, una nueva museo. Bueno, en esa casa vivió los últimos años de su vida, ¿no? Los últimos años, efectivamente, él viene de 80 años, si para Rubén Darío el palma de 50 y tantos años era el viejecito amable, imagínense lo que sería para la lima de la época el palma de 80 años, el palma de 86, y él decía, ¿no? Los médicos me han prohibido escribir, ¿no? Increíble, ¿no? Los médicos, ¿no? Cuando hoy día dirían, no, señor, siga usted escribiendo, siga usted creando las tradiciones. Claro, y el cerebro sigue funcionando, mira a Luis Alberto Sánchez también, que murió casi centenario, ¿no? Sánchez escribió un libro sobre Carlos Palma también, claro, escribió sobre Palma, y claro, Sánchez, por ejemplo, este, y encima Sánchez tenía el problema de la falta de visión, ¿no? Como Borges, digamos, ¿no? Palma muere con su facultad de síntegra, pero él, este, ya decía que tenía chac, que le temblaba las manos, al final solo le podía dictar cartas a su hija Cristina, ¿no? Realmente, este, ayer vinieron, el museo está cerrado en ese momento porque estamos terminando algunos acabados, ¿ok? Algunas partes de la museografía, ¿no? Tiene que llegar todo perfecto, ¿no? Se tienen que hacer los protocolos de bioseguridad. Ayer vino un señor experto en conservación, a ver cómo estaba esto, con dos personas, y realmente me dijeron, ¿sabes qué? Uno no siente la presencia de Palma acá, Se siente emocionado, se siente como que está acá, ¿no? Porque pensar que él vivió, que estamos en la casa que tú has conocido, y estoy seguro conocerás pronto la restaurada casa, estar acá y ver la pluma que él usó, el escritorio que él usó, el papel que él tenía, es emocionante, porque Palma es un patriota, ¿no? Palma es un hombre que además de sus virtudes literarias, de su imaginación, de su prosa extraordinaria, fue un hombre que creo que nos representa los ideales, el modelo que todos quisiéramos ser, ¿no? Un hombre honesto, un hombre de familia, un patriota, un hombre positivo para la ciudad, un hombre que ayudó a mucha gente, un maestro también, un maestro, porque Palma ha inspirado a muchos escritores, acá han venido escritores, cuando se han incorporado como Alonso Cueto a la Academia de Perón de la Legua, y decían, qué mayor honor para mí, escritor, estar en la casa de don Ricardo Padre. Guillermo, para una persona joven que nos está viendo, escuchando, o una persona no tan joven, pero que no ha leído a Palma, ¿cuál es el consejo que le das? ¿Por dónde empezar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, Palma es un escritor libre, ¿no es cierto? Cualquier persona puede editar las tradiciones, hay muchas ediciones, hay ediciones completas, hay ediciones sobre ciertos temas, hay ediciones de, digamos, de 80 tradiciones, pero yo recomendaría leerla a Palma desde el principio, leerla cronológica, y quiero darte la noticia de que aquel que no puede acceder a un libro de Palma, que es que se venden los libros de Palma y también están en las bibliotecas, en la página del Instituto Cervantes de España están las tradiciones, por serie, primeras series, son 10 series de tradiciones, se pueden acceder, las pueden bajar, ¿no es cierto? Nosotros en la Municipalidad de Miraflores estamos poniendo como experiencia y cultura una tradición semanal, ¿no? La ponemos en la página web, se puede bajar, hay gente que las está coleccionando, entonces ya no tenemos que comprar el libro, ¿ok? Tenemos las tradiciones, hay otro que se llama Wikibooks, Wikibooks, que también están en las series de tradiciones, incluyendo críticas a Palma, ¿no? Comentarios, entonces están al alcance de todos, no ahorita 50 soles para comprar tu libro, las puedes bajar por internet, ¿no? Entonces, Instituto Cervantes y también Ricardo Palma de Miraflores. Así es, en la página web, nosotros tenemos todos de la página de Miraflores, todas las semanas estamos incorporando una tradición y eso lo hago yo, ¿no? Busco alguna adecuada para el momento que estamos, por ejemplo, para Navidad, voy a poner una que se llama La Navidad en la antigua Lima, ¿no? Ahí se, Palma decía que había, se tomaba un fresco que se llamaban Los Orines de Tito, hecho con uvas, algunas señoras muy mayores que conocí me comentaban que de niñas en sus casas había un refresco de uva que se llamaba Los Orines del Niño. Bueno, esas cosas vienen de Ricardo Palma, ¿no? Palma habla de los pregones de Lima, ¿no? Palma habla de las antiguas calles. Realmente, Palma, yo a la gente le digo, ¿no? ¿Quieres una lectura relajante, positiva, muy bien escrita, con buen humor y que encima vas a aprender de tu gente, de tus antepasados? Lea Ricardo Palma. Ese es mi consejo, ¿no? No cuesta nada, no te va a doler, no te va a molestar, no te va a aburrir, son historias cortas, entonces te puedes leer una en 10 minutos o en 5 minutos, depende del tamaño, y son minutos muy bien empleados en tu día. Excelente, Guillermo, te agradezco mucho por tu gentileza, por esta explicación que estoy seguro a muchos de los que nos están viendo y escuchando está entusiasmando para reforzar su lectura sobre Palma o iniciarla, que nunca es tarde, para darle homenaje a este provenario, escritor, polifacético que tenemos, no digo que hemos tenido, porque justamente con acciones como las que tú representas y el municipio de Miraflores felizmente alienta, esta Casa Museo efectivamente hace sentir que Palma está presente. Y te voy a pedir en otra entrevista podamos hacer una visita cortita al museo, así que te comprometo desde ya y desde ahora te agradezco por esta gentil entrevista. Con mucho gusto Enrique, podemos hacer una visita virtual con mucho gusto y cuando abramos te voy a dar la información para que todos vengan y quiero decir una cosa adicional, es cierto hay una entrada que hay que pagar pero todos los meses la Municipalidad de Miraflores a través de la Gerencia de Cultura y Turismo va a tener un programa gratuito de visitas a la Casa Museo como había antes de la pandemia que había dos visitas mensuales tanto al Museo Ricardo Palma al Parque Ruto o a la Huaca entonces nadie podrá decir de repente soy jubilado soy estudiante que por no poder parar uno entrar no va a visitar porque también vamos a hacer visitas gratuitas una o dos veces al mes que también vamos a informarlos oportunamente así que no hay excusa para no conocer la Casa de Ricardo Excelente muchísimas gracias gracias y estamos viendo yo sé que tú eres un palmista de corazón y recuerdo que el día que tú viniste acá y que pagaste tu entrada como cualquier parroquiano me hiciste muchas preguntas y fue para mí una grata sorpresa días después haber leído una crónica que yo dije esto lo ha escrito un palmista tienes que haber leído palmista por la erudicción por los detalles por el entusiasmo así que yo creo que en cada corazón peruano hay un palmista por eso hay que leerlo excelente muchas gracias Guillermo por tus gentiles a ti gracias 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 gracias